DC4 El continente En el caso de que también se apruebe Que regresen los equipos a entrenar Estima Roberto Mundi ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Grande Ale Que hiciste tiempo Para que me cargan las portadas Menos mal Y yo diciendo Que no se apure Que no se apure Aquí estamos Vámonos rápidamente Con el programa de este día Por supuesto Siempre con buen feeling Y desde ya No recuerde Quédese en casa Porque ahí Entre todos Tenemos que luchar contra el coronavirus Las portadas Marca Así dice Gran escándalo En Si Sermulio Bárbara Llega acusaciones para ganso Acusado de Aganzo David Aganzo Acusado de Coecho Allá en Precisamente en España Algo Por pedir Algunos datos De algunos jugadores Un lío Bárbaro Lautaro Ok Bueno Solo falta Una firma Acuerdo inminente Los dos clubes Ya están Prácticamente firmados Por 60 millones de euros Las claves De Janic Lo quieren también Lo quiere también El Barça El fichaje Es Hazard Está más flaquito Futbolista belga Asensio Novedades Del Madrid En su vuelta de trabajo Y está más flaquito Hazard Le vino bien Vengan la luz Al final Del túnel Récord En la Liga MX Contemplan Volver en junio Ayer decíamos Una portada Que muchos decían Que no querían volver en junio Pero A ver Pumas Ya comenzó a entrenar Y todo lo demás Así que vamos a ver Qué tal Le va a la Liga MX Rápidamente Entonces Con la pregunta Gracias Revisamos rápidamente La pregunta del día En las redes sociales La invitación A que usted participe La Liga Española Ha retomado Sus entrenamientos Si todo indica Que el fútbol Retornará En junio ¿Crees que la tabla Cambie drásticamente Con el regreso? El 52.3% Dice que sí El 47.7% Dice que no No Yo creo que no Drásticamente no lo hará Hablamos de un punto Muy importante Que es en cuanto A la situación De entrenamiento Que han tenido Los jugadores en casa La acoplarse también A nuevas situaciones Que va a presentar A nivel mundial Todos los equipos En el fútbol Así que creo que no Que no va a cambiar Drásticamente la tabla En la Liga Española No sé Está complicado Recordemos que la diferencia Era mínima Entre el Barcelona Y el Real Madrid Y aportando un poco Más a tu punto Diana Es cierto La condición Con la que van a llegar Los jugadores Es complicada Y habrán equipos A los que les afecten Mucho más que a otros Y ahí es donde Se podrá ver la diferencia En la tabla Pero habrá que ver Cómo llegan los jugadores Del Barcelona y Real Madrid Que eran los líderes Impredecible Para mí Porque no saben Nadie sabe Cómo van a regresar Los equipos Entonces es impredecible Lo que pueda llegar A suceder Pero bueno Vamos a seguir Con el programa Quien Si ya tiene todo listo Y si no Se lo vamos a preguntar Pero nosotros creemos que sí Porque hace una semana Hace 10 días atrás Dijeron Bueno Ya está todo Se trata precisamente Luis Ángel Filpo Tenemos al Presidente Juan Pablo Herrera Quien decimos Hola Juan Pablo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido acá A DC4 Una vez más Contanos Cuál es la actividad La actualidad Hasta el momento Del equipo pampero ¿Cómo está Juan Pablo? Muy bien Roberto Buntio Por la oportunidad Igual manera Un placer saludarle A Diana Y Alejandra Así es que bueno Aquí estamos Siempre Trabajando Decimos Tanto en agricultura Que venimos un poco Asoleaditos ahí Pero también estamos Pendientes del fútbol Que es lo que a nosotros Nos encanta ¿En qué momento está Ahora Firpo? ¿Qué es lo que está sucediendo Actual? Hoy A las 1 y 5 de la tarde En este momento Pues este Seguimos trabajando Con la situación Pues este De la deuda Que dejó La administración anterior Entonces este Hablando con los jugadores Verdad De ese momento Y pues este Gracias a Dios Ya salimos con La cuestión de los Filiquitos Del torneo anterior Así es que En eso estamos Y trabajando siempre Con la junta directiva Pues este Vía teléfono O como Medio de comunicación Lo más fácil Para poder Organizar de la mejor manera El torneo Y hablando con los jugadores Que se preparen físicamente Y también con el grupo técnico O sea que nosotros Hemos parado Pues este El movimiento Que hay deportivo Porque sabemos Que como usted mencionaba Que es una situación Muy delicada Todos estamos estancados En otras casas Pero sin embargo Esa es la profesión De ellos Y tanto el grupo técnico Trabajando en las diferentes áreas Igual pues los jugadores Juan Pablo ¿A qué se refiere? ¿A qué te refieres Cuando decís Trabajando En la deuda anterior? Sí, realmente Pues todos sabemos Que pues Hay una deuda Con jugadores Del torneo Pues este De Pirpo En aquel momento Cuando descendió A segunda división Y pues este Hay tres jugadores Hay tres jugadores O sea dos jugadores Un grupo Un técnico En FIFA De igual manera Pues en la federación Hay diez jugadores Que también pusieron demanda Así que estamos con ellos Hablando Y otra parte También vamos a Tratar la manera De solventar Todas situaciones ahí Y yo creo que ellos Pues han sido muy flexibles Algunos que dicen Mire, me parece Ustedes han retomado Este reto Y yo creo que pues En eso estamos Y creemos que vamos Avanzando muy rápidamente Don Juan Pablo Buenas tardes Les saluda Diana Hablando también De esa situación De deudas Que hay con el equipo Creo que la más importante Son las de estos jugadores Extranjeros Tanto de Vélez Como de Umania Que están en FIFA ¿Cómo está esa situación? ¿Se ha llegado también A una negociación Con los jugadores? ¿O todavía está en veremos? Porque yo me recuerdo Que usted mencionaba Algo muy importante Firpo iba a ir por fases La fase uno ya está Que era solventar Los finiquitos de independiente Y creo que esa es una parte También primordial Que tenía que tener el equipo Exactamente Diana Este Lo que mencionaba En donde ya se habló Con el abogado Que representa a estos jugadores Igual al señor técnico Así es que no O sea Alguien mencionaba ahí Que era una cantidad De 24 mil Y no es así Es menos Es que creemos Que con 15 mil Salimos con los tres Personas ellos Que han sido muy conscientes Ustedes recuerdan Que este jugador Pues que le decimos El popo Estuvo con nosotros En audaz Y de eso se trata De dejar las puertas abiertas Y el también agradecido Con nosotros Así es que eso Se va a solventar Lo más difícil posible Porque si no se arregla Eso Pues no se soltenta Este FIFA no se puede inscribir Porque ahí ya Este Realmente está condenado Pues por parte de FIFA De las demandas Que pusieron a estos Técnicos Don Juan Pablo Hablando ya en términos Quizás de tiempo Más concretos ¿Cuánto cree que se puede Tardar en solventar Esta situación Tanto con los jugadores Que están en FIFA Al técnico Y también con los 10 jugadores Que han Precisamente metido A la Federación Salvadoreña de fútbol? Creemos que Lo máximo 15 días Estamos solventando Esta situación Con los jugadores Y grupos técnicos Y pues tenemos El espacio Porque nos van Los viniquitos De Firpo Vamos a presentarlos En el momento De cuando se van A inscribir Todos los equipos Y cuando se inscriba En este momento Firpo Don Juan Pablo Buenas tardes Les saluda Alejandra Ya habiendo Contestado las preguntas Sobre la solvencia Que se tiene que realizar A estos jugadores Que se les adeuda De parte de la administración Anterior Creo que hay un tema Que no solo Luis Ángel Firpo Sino que todos los equipos De primera división Deben de tener también En la lista de prioridades Y es el tema De que cuando se regrese A la actividad física Deberán de tener Un protocolo sanitario Ustedes ya han evaluado Aunque todavía El Ministerio de Salud No ha especificado Cuál podría ser Ese protocolo Ustedes ya han evaluado La posibilidad De cómo lo van a implementar Dentro del equipo Si en eso Le decía Estábamos hablando Anteriormente Pues con el Profe William Entonces Él está en comunicación Directo con ellos Y pues Es su profesión Y queremos llegar Claro que no es lo mismo Como estar Directamente en la cancha Pero pues Nosotros necesitamos Realmente Pues este Para estar físicamente Al profe De ocho semanas Y pues este Lo personal Siempre manifestado Que tenemos que darle Tiempo a esto Además de lo que De las reglas O de las leyes Que está generando El gobierno Para cumplir Así es que Pues nos toca eso Y bloquece el mundo Y nuestro país Lógicamente Pues haga un giro De 360 grados Como decimos Los militares Y hay que adaptarse A eso Pero nosotros Tenemos que tratar La manera humildemente De cumplir con todo Eso que el gobierno Está haciendo Pues para el beneficio De nosotros Que nos interesa Primeramente la salud Y nosotros vamos a Humildemente Tratar la manera De cumplirla Juan Pablo Te quiero hacer Dos en una Aprovechar ¿No? En tiempo Y en combo A ver Carrillo ¿Qué pasó Con el caso Carrillo? Y segundo Este viernes Tengo entendido Que hay una reunión No sé Si telemática O como De los presidentes De primera división Si es así Roberto La semana pasada Señor presidente Pues nos dejó pendientes Ahí que esta semana Va a haber una reunión Vía Pues telefónica Y pues Así es que estamos pendientes De todo eso Para irnos analizando Como vamos a dar inicio Pues del nuevo torneo Pero si está pendiente Esa reunión Exactamente Y esa reunión Puede ser que Se vaya a tratar El regreso De cómo regresar La Liga Mayor Otra vez A jugar Que ese sea Uno de los puntos Más importantes De esa reunión Si Lógicamente Pues ya va pasando Este Que hace 15 días Ya era una historia Hoy será otra Pero pues Este Nosotros Y en lo personal Quiero Manifestarlo Para que ustedes Ahí A la A la visión En donde aquí Solo los equipos Solo los Los representantes Los dirigentes Va a ser bien difícil Nosotros necesitamos De la visión Necesitamos De los entrenadores Y especialmente De la federación En este momento Porque Este Sabemos que Lo económico También está afectado A la federación Pero Si no hay movimiento Ahorita Como decimos Las ligas menores O las otras ahí Entonces que Tienen que apoyarnos Realmente en la federación Y ese va a ser mi punto Que voy a llevar Cuando nos reunamos Como directorio Que realmente Hay que ayudarle Pues a la atención De los equipos En las tres ligas Porque es acá Donde realmente Pues tenemos Tenemos Lo vivo del fútbol La verdad Porque lo demás Pues creo que Esto ha sido Una situación Muy Este Diferente A como realmente Creíamos Y tenemos que adaptarnos Pero también Tenemos que Ubicarnos bien Y ojalá que la federación Pues a través de Con CACA O FIFO Pues si nos apoyan A nosotros los equipos Porque tenemos que Invertir Ahorita hablaba Pues a parte cerrada Que será bien difícil Los presidentes No estamos de acuerdo En esta situación Porque será difícil En lo económico Mantener un equipo Y con respecto A lo de Carrillo Que le preguntaba Juan Pablo Se solucionó todo Bueno Lo de Carrillo Pues este Yo por andar De buena gente Queriendo pues Arreglar con él Al principio Al final Se molestó Pero Y él puso la demanda De la federación Está pendiente Si sale a favor de él Pues tendremos que Nosotros cumplir Y obedientemente Pues a lo que Realmente las leyes dicen Y si no pues Creemos que nosotros Vamos a ganar ese caso Porque él fue el que Tuvo la curva para nosotros Pero si las cosas son diferentes Nos hacemos responsables Nosotros Este A cumplir esa Esa deuda Juan Pablo Muchísimas gracias Por recibir la llamada Siempre directo Siempre de frente Y vamos a estar pendientes Por supuesto De Luis Ángel Fil Sí Muchas gracias Este A todos ustedes Por la oportunidad Y desean lo mejor Muchas bendiciones A ustedes Y su familia Gracias Muy bien Muchísimas gracias Ahí estaba El señor Juan Pablo Rebe entonces Presidente Es decir Con lo último Del equipo Pampero Así es Y bueno Vamos a presentar Más información Respecto a lo que Está sucediendo En el territorio Nacional Jonathan Guardado Arquero de 11 Deportivo También nos comenta Cómo se encuentra La situación En estos tiempos De coronavirus Que le prepara El guardameta Jonathan Guardado Tuvo una destacada Actuación En los norteños Del Chalatenango Además nos habló De sus inicios Con el equipo Y lo difícil Mantenerse En este cuadro Que a lo largo Ha sufrido Problemas económicos Pero pese a eso Ha logrado Mantenerse En primera Son aproximadamente Siete años De lo cual Puedo hacer Un análisis Creo que a mi ver Muy corto En lo cual Hubieron Pues muchas bajas Y muchas saltas En mi vida En lo cual Pasé demasiadas Cosas malas Pero Creo que Dentro de ese análisis Cabe Lo que es Las amistades Que obtuve El esfuerzo Y sacrificio En cada entrenamiento Siempre rinden frutos Tarde o temprano Y vaya que El once deportivo Puso la mirada En firme Para la contratación De Jonathan Guardado Creo que ya era El momento Para Para yo poder Pues intentar Salir adelante Intentar Estar en otro equipo En lo cual Pues yo pudiera Poder superarme En lo cual Yo pudiera salir adelante En todo sentido Ya que Acá en Chalatenango Pues Me dieron la oportunidad De ser El portero titular Guardado Es de la idea Que el torneo Apertura Será más competitivo Por los refuerzos En los diferentes equipos Creo que va a ser Un torneo Bastante competitivo Y Va a ser Un torneo Pues bastante Descartable Ya que Estoy viendo De que La mayoría de equipos Pese a la salida De Jimmy Cuellar Considera que debe Ganarse el puesto De titular Con trabajo Y eficiencia Además Ismael Ismael Valladares También es un buen Arquero La salida La salida De Cuellar Pues a pesar De que Él es un excelente Portero A pesar De que Pues estaba Haciendo las cosas Bastante bien En once deportivo Pues prácticamente Fue Lo mismo Que Me pasó A mí De que Fue la salida De De Chalatenango A once deportivo A pesar De que Muchas personas Saben que estaba Haciendo las cosas Bastante bien En Chalatenango Entonces siento que Lo mismo Le pasó A Jimmy Cuellar Jonathan Guardado Le envió un mensaje A su nueva afición La del once deportivo Me comprometo Con la afición De once deportivo Pues me comprometo A hacer las cosas Bastante bien A dar el máximo Sé que ahora Tanto como A la afición Tanto como A la directiva Son a las personas Que ahora Tengo que defender Y así va a ser El caso Sé que De mi parte Pues van a recibir Lo mejor de mi Para poder Sacar ese equipo Y poder ser campeones Poder salir adelante En todo sentido Y pues no más eso También Mandarles un saludo Y que tomen Las precauciones adecuadas Ya que Lo que estamos pasando En estos momentos Sé que no es nada fácil Pero vamos a salir De eso primero Para DC4 Tom Coreas Y a continuación Nos vamos con Las redes sociales Que es lo que Contesta en los tweets Que han publicado Los futbolistas Como es el caso De este señor Iker Casillas Que felicitó Don Andrés Iniesta Por su cumpleaños Y algo muy interesante Pasarán los años Y me seguiré emocionando Con el minuto 116 Quienes lo recuerdan Mundial 2010 Ese gol Que marcó Andrés Iniesta Al minuto 116 Para la selección De España Pero también otros Han vuelto al fútbol Como es el caso De Iván Rakitic Ahora todos los jugadores Del FC Barcelona Y de Madrid Han compartido Un montón de fotografías Gol Compartía Iván Rakitic Emocionado De tocar nuevamente El balón El esférico Otro más Que está muy contento También Es este señor Porque ha regresado Nuevamente a las canchas Marc Bartra Paso a paso Entreno a entreno Vamos Hay que tener Vibras positivas Compartía A través de su cuenta Oficial De Instagram Creo que también Este señor Está muy emocionado Compartía Por cierto El proceso Al momento De ponerse La mascarilla Y se trata Cerca de Lisandro Magallagán Con toda la protección Y los recaudos En el entrenamiento Del Alavés Creo que es importante Cómo ellos están Compartiendo también Cómo esta situación Les ha cambiado la vida Al momento De llegar a los entrenamientos Chiro Inmóvil Chiro Inmóvil También Hola amiga Ha pasado mucho tiempo La número 5 Y creo que todos Cuando tengamos Ese balón en frente Le vamos a decir así De esa forma también Hola amiga Eso es bonito también Esto ha sido parte De las redes sociales Y nos vamos con Roberto Muy bien Estamos de regreso En DC4 Hoy tenemos un invitado Especial En tiro al plato Precisamente Alguien que militó En muchos equipos De nuestro país Que también Estuvo a punto De ser jugador De selección nacional Hoy está en Estados Unidos Y le queremos decir Hola Paolo Suárez ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte ¿Qué tal? Gusto mío Saludarte nuevamente Y nada Acá tranquilo Tratando de Sobrellevar Toda esta situación Con La mayor normalidad posible No es difícil Pero Hay que hacer caso Sobre todas las cosas Y quedarse en casa Paolo Vos y tu familia Esperando que estén bien Bueno A ver Estamos en la sección Aquí en DC4 Te voy a explicar Tiro al plato Yo te voy a Yo te voy a tirar Una palabra Dos palabras Vos me tenés que contestar Lo primero que se te viene a la mente De manera rápida ¿No? Y cortita ¿Te parece? Dale Dale Vamos a ver Hace el intento ¿Te animás? Mirá que vamos con todo Dale Una mancha más Al tire Que no le hace nada Bueno Bueno Arrancamos Cinco Cuatro Tres Dos Uruguay Mi país El Salvador El Salvador Mi segundo país Metapan Volví a nacer futbolísticamente En el Metapan ¿Cuál fue el título Que más gozaste con Metapan? Los dos que le ganamos a Alianza ¿Por qué? Porque le ganamos al equipo Con mejor afición del país Y era muy difícil hacer eso Y nosotros lo logramos Un técnico En tu carrera El Bochinche Esportivo Toda la vida ¿Por qué? Porque aprendí mucho de él Y ganamos mucho también ¿Un amigo de Metapan? Omar Mejía ¿Qué significó Club Deportivo FAS para vos? Un mal pasado ¿Por qué? Porque nunca me sentí cómodo Nunca me valoraron Y es un mal recuerdo para mí Selección Nacional del Salvador Y es con la espina que me quedé Era un sueño que tenía Y jugar en la selección Por eso me nacionalicé Pero por cosas de la vida No lo pude cumplir Tu paso por Guatemala Junto con Metapan Lo mejor que me pasó Hablando futbolísticamente hablando ¿Por qué Guatemala? Porque siempre había tenido ofertas De equipos de la región Pero nunca un equipo tan grande Como Comunicaciones Y me animé a ese desafío Para cerrar boca De decir que yo nunca podía ganar nada En equipo grande En Comunicaciones lo conseguí todo ¿Qué hace Paolo Suárez en los tiempos libres? Juego PlayStation Y veo videos así de fútbol ¿Cuál es la música que le gusta a Paolo Suárez? A mí la música romántica ¿Qué cantante te hubiera gustado ser, Paolo? Marco Di Palma Un italiano ¿Sabes alguna canción de Marco Di Palma? Todo me huele a ti Canta un pedacito A ver, dale No, no puede que sea ¿Y por qué? No me animo ¿No te animás a cantar? No Ah, pero te animás a bailar Sí, pero ahora no puedo Porque se me va a caer el celular Y Paolo ¿Y Paolo es romántico? Sí, tengo mi lado romántico Claro ¿De cuál lado? ¿El derecho o el izquierdo? Derecho Una noche romántica de Paolo ¿Cómo sería? No, sería salir a comer ¿No? Tomar un vinito Ir a la discoteca Y después para el apartamento La casa ¿Cuál fue el último libro que leíste, Paolo? Ah, no, no leo libros ¿Pablo? ¿Qué significa ser El hermano mayor De Luis Suárez? Nada, eso lo tomo con total normalidad Con total orgullo Oigo, son absurdas las comparaciones Que a veces hace la gente Que mi hermano allá y yo acá Pero Gracias a Dios Pude hacer mi nombre en Centroamérica Gracias a mí No, gracias a Luis Sí, Paolo ¿Y de chiquito quién era mejor? ¿Vos o Luis? Los dos ¿Cómo zafás? ¿Cómo zafás, eh? Éramos buenos los dos Lo que pasa es que tomamos diferentes caminos Claro Y a mí me costó más ser padre de mis hermanos Que dedicarme 100% al fútbol Y él tuvo la suerte de dedicarse 100% al fútbol ¿Soñás con ser técnico? Sí, estoy en ese proceso ahora Estoy acá Tenemos una academia Acá en Gerdon, Virginia Está yendo muy bien Y ya empecé con el proceso De curso C Entrenador Pero Lo estoy terminando de hacer por internet Por todo el tema Que estamos viviendo De esta pandemia Pero sí En un par de años Tengo pensado Ser entrenador Pero primero Quiero empezar con chicos O sea Ya empecé con chicos Paolo Técnico Sí Lo llama el Alianza ¿Qué dice? Eh... Claro, claro que voy ¿Cómo no voy a decir? Pero no creo que me acepten Igual yo siempre A ver bien Alianza Yo no sé por qué Se la arrancan conmigo Y... Si siempre dije Lo que... Lo que es Alianza Para mí O sea Si no hubiera asistido Metapan Toda la vida Hubiera jugado ahí Paolo Suárez Qué gusto poder haberte tenido Aquí en la sección Eh... Te envío un fuerte abrazo Ojalá que todo esto pase rápido Que puedas venir Aquí al Salvador Sabés que Se te quiere muchísimo Aquí en Metapan Y... Bueno Lamento que Haber sido padrino de Duy Tuyo No haya servido Paolo Me salaste Me dijiste que Que iba a ser muchos goles La selección y todo Y mirá Ni llegué a jugar Paolo Suárez Un abrazo Un abrazo Dale, dale Saludo para todos Ahí Y bueno Disculpad Algunas preguntas Que no Pude responder Pero no No leo No sé No canto No bailo Bueno Lo de Lo de Leer Te lo creo Está bien Lo de cantar y bailar Lo vamos a dejar ahí Lo vamos a hablar Eso Esos tipos Tipo 10 11 de la noche Lo vamos a hablar Cuando venga Paolo Dale, dale Te mando un abrazo Dale, saludo para todos Gracias Gracias a Paolo Suárez Bueno, ahí estaba Paolo Suárez Entonces Interesante Interesante la plática Vámonos Con más Con más Aquí en DC4 Gracias Roberto Gracias por ese Tiro al plato Con Paolo Suárez Pero ahora es momento De revisar Qué está circulando En las redes sociales Los videos Que se están haciendo Virales en las últimas Horas En estas redes Y hablamos de las curiosidades Preparadas para usted Y arrancamos rápidamente Con ese señor Que ayer cumplía 36 años Andrés Iniesta Que también se ha vuelto Muy viral Por este TikTok Que compartía Junto a su esposa Y es que Ya es muy popular Este TikTok Pero le pusieron Un mayor grado De dificultad Así lo compartían Y miren Este entrenamiento Levantando más De 70 kilogramos Por brazo Este es Larry Wheels Quien es considerado Uno de los hombres Más fuertes Del mundo Y este pequeño niño Ha superado cualquier reto En las redes sociales Con los ojos vendados Logró dominar el balón Mientras también saltaba La cuerda Imperdible Lo de este pequeño Y algunos freestylers Que intentan Hacer retos En las redes sociales Y no les salen bien Como el caso de este Que no calculó Y terminó Quebrando El vidrio Del auto No calculó Muy bien A donde estaba Justamente La portería Que había puesto Arriba de su automóvil Y bueno Así terminaba La situación Y lo del albacete Miren como Desinfectan Luego De cada entrenamiento Todos y cada uno De los objetos Que se encuentran En el terreno Deportivo Esto luego De que los jugadores Han tenido Cierto contacto Con él Aquellas que están tomando Algunos de los clubes En España Que ya han regresado A los entrenamientos Y este es justamente Junior Dynamic Que es un inglés Un atlet inglés Y ha compartido También Cómo realiza El entrenamiento En esta época De cuarentena Utilizando cosas Que encuentran En casa Así entreno yo En la casa Sí, sí, sí No tenemos dudas Se ve Se ve Vemos los resultados Sobre todo Así Practica Entonces Su entrenamiento Y lo compartí En las redes sociales Volviéndose viral Rápidamente Como una idea Para todos aquellos Que se encuentran En casa Y aseguran Que no tienen El equipo adecuado Para realizar Entrenamiento Pues bueno Esta es una De las formas Con cuatro sillas Lo que pasa Es que hay que tener También la condición Física que él tiene Y la actitud Y la actitud Muy bien Esas han sido Las curiosidades Para ustedes Esto y nosotros Nos vamos a una pausa Pero ya volvemos Como hay